Abro los ojos, hay un ruido en la ventana No sé qué hacer, son las seis de la mañana De tanto estrés me pareció no ver nada Pero había en mi ventana cuatro duendes y un nada Me llevaron a un sitio, había una polla morada La punta era de oro y la vena bien marcada Decían los duendes que era una polla sagrada Y del puto asco empecé a dar arcadas De mi vaca salió una vaca y una espada Tenía que matar a esa hija de la chingada Me explicó el hada que era una vaca malvada Y que venía cada noche a por la polla sagrada Era el elegido según esa profecía Entonces recordé lo que mi profe decía Si beso a una vaca y una polla el mismo día Mata a la vaca y la polla será mía Entonces comenzó la batalla sin cesar César se cagaba y se tuvo que largar César era el duende más grande de la ciudad Estábamos yo y la vaca y nos queríamos matar Le lancé la espada pero le corté una teta Y de la teta le salía leche de color violeta Ahora estoy jodido ya no encuentro la salida Me tendré que quedar con los duendes de por vida Tío que cagada es que menuda movida Pero de pronto la polla se convirtió en una hormiga Era una hormiga que se hizo mi amiga Y se puso a dar patadas a la vaca en la barriga La puta de la vaca se desmayó boca arriba Y con mi amiga la hormiga terminamos con su vida La hormiga se paró, se rió y se convirtió En la polla sagrada pero cambio de color Una polla dorada la polla evolucionó Se puso firme y recta y el prepucio me miró Ahora soy feliz, Cubito es un salvador Salva la ciudad de la vaca y su temor Si algún día te preguntan Solo recuerda campeón Que Cubito está en tu altavoz Cabrón, cabrón Cabrón, cabrón Cubito En tu altavoz Cabrón, cabrón Cabrón, cabrón Cabrón, cabrón